Bien, transferencias IPv4 en la región. El manual de políticas en el punto 23218 permite la transferencia de bloques IPv4 en la región. Cuando una organización no haya sido parte o cuando ambas organizaciones no hayan sido parte de un proceso de fusión o adquisición, es decir, si a empresa A le sobran direcciones IPs puede transferir o no la están ocupando, pueden transferir a empresa B, siempre y cuando las organizaciones se encuentren dentro de la región de la área de cobertura del ACNIC. Esto quiere decir que si queremos recibir un espacio IPv4 y una empresa, no sé, en Europa nos ofrece un espacio y ese espacio fue asignado por RIPE, por ejemplo, no puede ser transferido a la región. Y lo mismo, del revés, no. LACNIC o una organización en LACNIC establecida no puede transferirse ese espacio fuera del área de cobertura del ACNIC, llámese Estados Unidos, España, Italia, Alemania o algún país fuera de la región del ACNIC. Uno de los puntos a tener en cuenta, una organización que transfiere espacio IPv4 dentro de la región del ACNIC no puede volver a recibir espacio IPv4 en un periodo de 12 meses. Y las organizaciones que reciben espacio IPv4 por primera vez, siendo nuevos miembros, no pueden transferir ese espacio en un plazo de tres años. Solo tener en cuenta eso. Bien, esta política comenzamos a aplicarla a partir de diciembre del 2015. A la fecha tenemos finalizadas ya 15 transferencias. El total de direcciones IPs transferidas en estas 15 transferencias son casi 170 mil, son 168 mil direcciones IPs. Entonces, esto llevado a prefijo dan un barra 15, un barra 17, un barra 20 y un barra 22. Vamos a ver aquí cómo esos 168 mil IPs se movieron. En esta gráfica podemos ver la cantidad de direcciones IPs de país de origen. Entonces, tenemos encabezado a Panamá con 75 mil direcciones IPs transferidas, es decir, salieron de Panamá y fueron por algún punto. Vamos a ver en esa siguiente gráfica. Luego tenemos a Curazado con 40 mil direcciones IPs, Argentina 36 mil, Brasil 9 mil y Ecuador 6 mil. Vamos a ver para dónde se movieron ese espacio. Aruba, Argentina y Curazado recibieron 32 mil IPs, seguido de Colombia con 24 mil IPs. Luego tenemos a San Martín, Guyana con 8 mil IPs. Aquí tenemos luego a Trinidad y Tobago con 12 mil, luego Ecuador con 6 mil y México con 2 mil direcciones IPs. Son las organizaciones que han recibido ese espacio transferido. Bien, aquí vemos un poco cómo se movieron esos espacios y para leer esta gráfica vamos a encontrar aquí abajo el país oferente y el país receptor. Es decir, que aquí tenemos a Argentina transfiriendo 4 mil 96 IPs para la Trinidad y Tobago. Nuevamente Argentina para Aruba con 32 mil IPs. Panamá con Argentina también la misma cantidad. Ecuador transfirió dentro de su propio país a otra organización, por eso es que dice Ecuador para Ecuador, son 6 mil IPs. Curazado para San Martín, son 8 mil direcciones IPs. Nuevamente aquí tenemos a Panamá transfiriendo para Colombia, 24 mil, bueno termino la pila de esto. 24 mil direcciones IPs. Panamá para Trinidad y Tobago con 8 mil. Brasil, transfirió dentro de Brasil a 9 mil 200 IPs. Panamá para México nuevamente con 2 mil. Curazado, transfirió a otra organización dentro de Curazado, por eso vemos CW y CWD con 32 mil IPs. Y por último Panamá para Guyana, sumando así 8 mil 192 IPs. Entonces aquí en una gráfica del mapa de la región podemos ver cómo esos espacios se fueron moviendo. Bien, eso es respecto a las transferencias ya realizadas. Voy a hablar ahora sobre un nuevo servicio que comenzamos a ofrecer a partir de marzo de este año. Y es la posibilidad de tener un listado de posibles transferencias de bloques IPv4. Este servicio nace con la finalidad de facilitar el proceso de conexión entre las organizaciones que están dispuestas a transferir, a ofrecer espacios IPv4. Es decir, una empresa que tenga espacio puede aplicar o solicitar mediante un proceso de análisis, verificando, no sé, la titularidad de la persona que está enviando la solicitud, si está autorizado transferir un bloque IPv4, etcétera. Pasa por un proceso riguroso de análisis y si la solicitud es aprobada, esta organización es listada y publicada en este sitio. Bueno, esta herramienta ayuda obviamente a contribuir que las transferencias se realicen de manera informada entre ambas partes, porque muchas veces probablemente tengamos, no sé, más de uno nos ha dicho, una empresa me ofreció espacio IPv4, pero no sé la fuente, no sé el origen, no sé si es fiable o es confiable recibir o transferir este espacio IPv4. La ventaja aquí es que los miembros pueden estar seguros que el espacio publicado, la cantidad de espacio publicado, ha pasado por un proceso de análisis por LACNIC y entonces, por lo tanto, es confiable esa publicación. Este servicio también nace debido a la necesidad de la comunidad, porque tanto en los eventos de LACNIC como en las visitas a clientes que hemos realizado en los distintos países de la región, nos han preguntado, al ponerse al tanto de la fase de agatamiento en la que nos encontramos, preguntaban, ¿de dónde consigo más espacio? Pues la única forma es a través de una transferencia, pero ¿cómo consigo un listado? ¿dónde consigo un listado? ¿cómo sé quién tiene espacio disponible para transferirlo? Entonces, con esa premisa fue que creamos este servicio y está disponible para los miembros. Bien, las características de este servicio. El listado está disponible solamente a través del portal LACNIC, es decir, necesita autenticación. No todos pueden acceder a este listado, no es público. Es necesario pasar por un proceso de análisis, como dije. En este listado, en el portal van a encontrar una lista de las organizaciones dispuestas a transferir n cantidad de direcciones IPs. También van a encontrar un listado de las organizaciones dispuestas a recibir n cantidad de direcciones IPs. Y también pueden encontrar un listado de las organizaciones intermediarias, es decir, las empresas que ofrecen servicio de mediación entre el oferente y el receptor. Bien, como dije, este servicio solamente está disponible para aquellas empresas que se postulen y hayan pasado por un proceso de análisis y aprobación. Este servicio tiene un costo de 200 dólares y la publicación es válida por 12 meses. Si quieren más información al respecto, pueden entrar en este link. La presentación ya está disponible en la página del evento, así que pueden hacer clic aquí. O entrar mismo en la página del LACNIC en la sección lista de transferencias IPv4. Bueno, eso es todo por mi parte. Preguntas. Preguntas, dudas. Yo, yo sé, yo sé, pregúntame, pregúntame. Ahí tenemos. Sí, gracias. Lee Howard Retevia. With the listing service, only members can see what's listed. Can you summarize how many blocks are currently listed? How many blocks what? Are there current listings in the listing service and about how many? Would you say about the possible IPv4 transfer list, right? Yes. Currently, we receive, I think, more than 40 organizations applying as receipts. Receipts, yeah. In a fair organization, we didn't receive. Yeah. And I think we have two IP brokers applying for this. Okay, gracias. You're welcome. Sergio, en el proceso de transferencias, uno es usar este mecanismo. Otro es que dos partes se pongan de acuerdo y hagan la transferencia y confíen una con la otra. En ese caso de transferencia, ¿qué sería? Si podés explicar un poco más, ¿cuál sería el proceso que deberían formalizar con LACNIC para hacer la transferencia? ¿Y qué habría que demostrar? Porque también eso te va a facilitar que no hagan estas transferencias clandestinas o este… Bien. Tenemos controles estrictos al momento de recibir una solicitud. Primero que nada, porque como permitimos el acceso a través del sistema de solicitudes, la persona que tiene acceso al sistema de solicitudes y puede transferir un bloque IPv4 es solo el punto de contacto administrativo. Ahora bien, supongamos que el punto de contacto administrativo haya salido a la organización y quiera hacer un mal uso de esas direcciones IPs y transferirlo de forma no autorizada. En el proceso de análisis vamos pidiendo documentación. Por ejemplo, que el documento debe ser… Entre ambas partes deben firmar un documento, un acuerdo de transferencia y va a firmar el representante legal de una organización, de la receptora, como de la oferente. Y vamos a pedir un documento legal que demuestre la representación legal del firmante. En muchos casos, inclusive, pedimos una carta membretada, sellada y firmada por la organización oferente indicando que está de acuerdo en transferir esta cantidad de espacio o este prefijo, esta red para esta organización. Así que tenemos unos controles bastante estrictos para ese tipo. En algunos casos, inclusive, si podemos tener llegar a dudas, tenemos como procedimiento interno contratar a alguna empresa que se encargue de hacer una auditoría en ese país y verificar si los datos son realmente válidos. Pregunten, pregunten. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier cosa voy a estar en el break por ahí o en el stand de LACNI que está pegado a la mesa de registro. Que pasen bien. Gracias, Sergio.